A la mano, a Cajas Morales, cuadra 4. 20 soles te cobro, hermano. Papi, 15, papi. Ya, pese. Ya, chéndale, chéndale. A ver, mano. Uy, ¿qué fue? Bájate, bájate. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Manu! ¡Manu! ¡Eh, Manu! ¿Qué fue? ¡Manu! Malas noticias. Estamos fallando todo el día, Manu. ¿Ah? ¿Algo lo has hecho o qué? No, no, no. Yo lo trato bien. Lo he manejado como siempre. No le exijo nada. ¡Sácate! ¿Calentura? Sí, Manu, se está sobrecalentando. ¿Tos? También. En general, ha estado sonando raro y ha botado humo. Ah, caray. ¿Es grave? Ah, caray. Solo espero que no sea lo que estoy pensando. ¡Gasper! ¡Señor! Venme. Prepárate. Tenemos que operar. Ok. Preparo la sala de operaciones. Tranquilo, traje churro. Tranquilo. Estás conmigo. Estás con papá. ¡Ah! Bueno. Vamos a salir. Así. ¡Diagnóstico, por favor! ¡Diagnóstico! ¡Señor! El carburador está recontrafundido. Ha perdido un anillo y mejor no ha tenido cómo está ese tubo. ¡Está roto! ¡No! ¡No! ¡Pisas! ¡Pisas! ¡Pisas, rápido! ¡Ahora pisa! ¡Pisas! ¡Pisas! ¡Ya! Llame, 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 llame. ¡Alegante, alegante! ¡Sécame, sécame! ¡Sécame! ¡El aceite se está metiendo! ¡No! ¡No! ¡Hemorragia! ¡Hemorragia! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡No lo permita! ¡Llévame a mí! ¡No! ¡No responde! ¡No responde! ¡No! ¡No! ¡No responde! ¡No! 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 ¡No nos están perdidos! ¡Déjalo ir! ¡No! ¡Déjame! ¡Le voy a ir! ¡No! ¡No! ¡Pure un tubo! ¡Inhala! 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 ¡Déjalo ir, Joel! ¡Qué fue! ¡Déjalo ir! ¡Déjalo ir! ¡No! ¡Déjalo que fue! ¡No! ¡Déjalo ir, Joel! ¿Murrió? ¿Mirá? No sé que lo peoría mucho. ¡No! 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 Creo que algo me olvido. ¿Muy llaves? ¿Joel? Pati. Pati, una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Un día estábamos y... Y al otro no. ¿Quién falleció? ¿Don Gilberto? No, todo bien. ¿Alguien resultó herido? Lo único que está mal es mi tachichurro. ¿Ya? Mi compañero de muchas aventuras. Charito, la verdad no me parece. Una persona es una persona, pero... ¿Una bototaxi? Padre, yo sé que es un pedido muy especial. Diga unas palabras, por favor. Mi hijo está destrozado. Está bien. Hermanos. Estamos aquí reunidos para despedir a... ¿Un amigo? Sí, sí, claro. Para despedir a un amigo especial. Que la luz divina ilumine a nuestro amigo. Y que en su recuerdo... ¡Ay, por Dios, sosténgalo! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Fuerza, cálmate! ¡Fuerza, cálmate, cálmate! ¡Fuerza, cálmate, cálmate! Y que en su recuerdo encontremos la fuerza para seguir adelante. ¡Amén! ¡Amén, cálmate, cálmate! ¡Amén, cálmate! Decir unas palabras. Por favor. A ver, sí. Adelante. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hoy... Fue tu última carrera. ¡No, no, no! ¡No me puedo! Tranquilo. 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fuerza, hija, fuerza. ¡Mómarín! Respira, respira. Fueron ocho años. Al servicio. Te voy a llevar siempre mi corazón. Feliz vida eterna. Ya fue él. Te vamos a entrañar, Taxi Churro. Ya descansa en el cielo de las motos. ¡Taxi Churro! ¡Presidente! ¡Taxi Churro! ¡Presente! ¡Taxi Churro! ¡Presente! ¡Taxi Churro! ¡Presente! Palmas para el Taxi Churro. ¡Bravo! ¡Bravo! Vienen con alegría, Señor, cantando bien. ¡Presente! 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 Lo siento, amigo! Aló ¿Cómo está Joel? Mal, está mal mi hijo ¿Y Jimmy se quedó sin chamba? Sí, pues ha pasado prácticamente de tener dos trabajos a quedarse en la calle Bueno, yo tengo una platita por ahí, quizás podría ayudar No, Coqui Pero ¿por qué no? Quizás esa plata le podría servir como inicial para comprar un nuevo mototaxi Eso sí, no le puedes decir que yo estoy dando, dile que es plata tuya Pero tú tienes otros gastos Nada más importante que esto, Charo, déjame ayudarlo Ay, Coqui, mi hijo te odia, ni siquiera te lo va a agradecer ¿Y a eso qué importa? Ay, Coqui Tantos bellos momentos Eso es lo que tienes que hacer Quedarte con los mejores momentos que vivieron juntos y guardarlos en tu corazón Félix, ¿tú entiendes por qué hablan como si fuera una mascota o una persona? Mi mascota es un robot aspiradora, yo le comprendo su dolor ¿Por qué no cantamos la canción de Taxi Churro y así lo recordamos con alegría? ¡Taxi! ¡Hola, bebé! Ay, ¿será que usted me puede llevar al cielo? Al cuero, feo, al cuero Sube Sube, Taxi Churro, papi, sube a mi Taxi Churro ¡Sube! Sube a tu Taxi Churro, papi, sube a tu Taxi Churro ¡Sube! Sube a mi Taxi Churro, papi, sube a mi Taxi Churro ¡Sube! Sube a tu Taxi Churro, papi, sube a mi Taxi Churro Actúa como un chibulo y es un tremendo viejonazo ¿Estás perdiendo tu tiempo con ese tipo inmaduro? Sube a tu Taxi Churro, papi, sube a tu Taxi Churro Sube a tu Taxi Churro, yo ya no puedo, esto me sobrepasa Sube a tu Taxi Churro, papi, 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 ¡Gracias!